Bueno, chicos, muchas gracias. Miren qué lindo ejemplo que tenemos acá al frente. Gracias por recibirnos en su casa, Carlota. Encantada. Qué orgullo y felicitaciones, doctora Carlota Cortés. Bueno, también lo logré. Lo lograste, Carlota. Todo un gran desafío poder recibirte, estudiar, en medio de una pandemia. ¿Qué se siente? Recién tomando conciencia, porque bueno, uno viene sufriendo la pandemia con amigos y hijos que han tenido, que no. Pero sí, feliz, feliz porque también mi familia está feliz y bueno, ya logré el objetivo. Ahora me tengo que proponer otro. Claro, totalmente. Ahora viene el desafío de ver si ejerzo. Bien, es otro gran desafío. Carlota, ¿cómo se dio todo esto de seguir estudiando, de potenciar todavía aún más para poder rendir todas las materias con la virtualidad? ¿Así lo hiciste? No, las dos últimas materias rendir y las postergué porque no me animaba a vivir todas las materias con todas sus familias porque uno va encontrando amigas, hijas, amigas, porque son todas chicas. Pero... El examen final, ¿el examen final cómo fue? ¿En la virtualidad? ¿En la virtualidad? Sí, sí. Sí, los dos últimos fueron. El examen final y ayer el rendimiento ético. Ahora, ¿tomaste dimensión de todo lo que sucedió en las redes sociales, a nivel nacional? Tengo entendido que te llamaron de canales de Buenos Aires. Sí, re sorprendida. Mis amigas, por ejemplo, en Buenos Aires, yo tengo grupos de amigas que son riojanas y que viven en Buenos Aires o en Córdoba. Y están enloquecidas y yo con toda vergüenza. Decían, era todo para mí. Pero bueno. Carlota, ¿cómo se compone tu familia? Tengo seis hijos con su pareja y diecisiete nietos y un bisnieto. ¡Ay, no te puedo creer, qué lindo! Hermosa familia. ¿Te ayudaron los nietos también? Sí, hijos y nietos siempre. Y más las más grandecitas, sí, siempre apoyando y darle a abuela. Le digo, me acordaba de una anécdota que un día estaba haciendo, le digo, haciéndome la adolescente a la facultad y yo así, y siento y ella, abuela de arriba de la universidad. Y el grupo que estaba con ella, se reía carcajada. Y yo digo, ¡ay, qué vergüenza! Pero bueno, no. ¡Qué felicidad! Es felicidad, sí. Siempre quisiste ser abogada. Y siempre fui postergado. Porque a la par, yo hice toda mi vida de los tres años, danzo. Ejecí en el polivalente, fui profesor. Y como soy docente, cuando era carrera docente, polivalente. Y sí, y cuando pude, cuando dije, bueno, ya están medio grandes los chicos, me inscribo, bueno, vienen los otros problemas. ¿Cuántos nietos? Toda una familia enorme. Carlota, ¿podés contarle a la audiencia cuántos años tenés? Son tres, setenta. Pero una piba, ¿como quién diría? Sos una piba. Porque nunca tuve en cuenta de la edad. Y digo, recién me di cuenta cuando vi en los medios. Abuela de setenta, digo, ¡ay, qué vergüenza! Nunca lo asumí. Si no, todo lo contrario, Carlota. Creo que en este momento sos un gran ejemplo de superación, de constancia y que la verdad que hace mucho, mucha, pero mucha falta también, incluso un motivo, un incentivo también para aquellos adolescentes, para aquellos jóvenes, ¿cómo sentís también que podés transmitir un mensaje? Totalmente, sería importantísimo que la gente joven vea que nada es imposible, que todo lo que pase es superable y, como les dije, la vida es bella y se compone con lo bueno, lindo y lo feo, y bueno, a veces no todo es placer, para poderlo gozar a placer también hay que tener un poco de responsabilidad y sacrificio. Tal cual. Entonces hay que darle, la gente joven tiene que tener meta, tiene que tener pasión, cuando uno da pasión a lo que hace o a lo que pretende hacer, porque es pensar, cuando uno es joven, ¿qué quieres hacer de tu vida? En proyección a la sociedad, siempre es un aporte, hay que salir, vivir y... ¿En algún momento sentiste que algún profe te la estaba complicando de más, viste que siempre por ahí sucede? No, la verdad que no le he hecho la culpa a los profes, por ahí soy yo, sí, tuve mil de venir y llorar, pero porque yo no rendí lo que debía, de lo que sabía, por los nervios, porque por ahí tras la noche y eso me parece que la edad es lo que va. Antes yo estudiaba de noche para poder, la más chica, ir cuando se iba a dormir con Carlos, pero después ya no pude dormir, si no dormía de noche y los nervios que te juegan, bueno. Seguro. Pero todo es superable. Todo. Tenemos excelentes profesores y una universidad aquí. Así que recibida, recién graduada del AUNLAR. Sí, señor. Felicitaciones, Carlota, y bueno, y como te dije, la verdad que todos tus hijos se sienten más que súper orgullosos de esta súper mamá abogada, la doctora Carlota Cortés. Gracias, Carlota, por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes. Chicos, los dejo con esta imagen, mirá, una genia total. Gracias, ¿eh? Adelante ustedes. Adelante ustedes.